Muchas gracias, presidente. Ayer fue un día destacado. Ocurrieron tres hechos relevantes. Vox parió un ratón. Por fin presentó su moción de censura. Modelo, aterriza como puedas. Dos. Un tribunal daba la absolución a unas señores que hundieron un banco que nos costó a todos más de 22.000 millones de euros, mientras un día antes otro tribunal condenaba a un presidente por una pancarta. Y, por último, tuvimos una constatación. Que el Gobierno sí que puede negociar bilateralmente con un Gobierno autónomo. Si ese Gobierno es del Madrid y es del PP. Y, además, nos impone a todos los demás las medidas que hace tiempo que debería de haber tomado. Hoy, el PP presenta una moción con medidas para activar la economía, mientras su presidente, Pablo Casado, preguntaba al presidente del Gobierno, una vez más, por el Rey. Gran problema. Pretenden activar la economía con recetas más viejas que la tos. A saber, eliminar el impuesto de sucesiones y patrimonio que solo beneficia a las grandes fortunas. A cabo. Aumentar la flexibilidad laboral para poder despedir más y más barato. Reducir la burocracia. A buenas horas, mangas verdes. ¿No se acuerdan que el Gobierno antisocial y derechista del PP gobernó, hasta hace poco más de dos años, casi siete años, abaratamiento de la energía? Pero si por sus leyes pagamos la energía más cara de toda Europa. No recuerdan el impuesto al sol. Y a cabo. Despolitizar los organismos. Hoy, que unos jueces, ocupas desde hace dos años, acaban de nombrar nuevos jueces. En fin. El PP. No se le pueden pedir peras al olmo. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Bel Asensi. Gracias. Gracias.